Sí, muy buenas tardes. Este fin de semana estaremos participando en el campeonato nacional de velocidad, medio fondo, fondo, relevos y vallas en la ciudad de Guayaquil con un total de 19 deportistas, en este caso 10 varones, 9 damas. Es un campeonato oficial que organiza la Federación Ecuatoriana de Atletismo en las categorías sub-18, sub-20 y la categoría adultos absolutos. La salida está programada para el día de hoy, 12 de la noche, para poder llegar a primeras horas de la mañana, mañana viernes a Guayaquil, poder tener un poco de descanso, poder hacer un poco de preparación, de calentamiento antes de la competencia. Y el día sábado y domingo las competencias son en una sola jornada que inicia desde las 7 de la mañana hasta las 14, 15 horas aproximadamente. Va un grupo independientemente que parece que fuera numeroso, pero es por la participación que hay en tres categorías. La categoría sub-18, sub-20, la categoría adultos, en realidad viajan los chicos que tienen mayores posibilidades de tener un resultado dentro de esta competencia. Sabemos que hay dentro de este grupo de jóvenes que participan, algunos que se han posicionado ya muy bien a nivel nacional, que esperamos sigan mejorando sus resultados, sigan obteniendo medallas para la provincia, y sobre todo que sigamos mejorando el rendimiento, siempre con la visión de mejorar el atletismo de la provincia y que estos chicos puedan ser seleccionados nacionales y también representar al país. Bueno, primero agradeciendo por la oportunidad de la entrevista, yo creo que nos hemos venido preparando de una muy buena manera con los compañeros, con el profe, hemos venido desarrollando un muy buen trabajo, la verdad. Que desde el principio del año se plantearon todos estos eventos que son muy importantes, porque en este año hay otros eventos internacionales que son muy importantes, entonces apuntamos a estar allá y para eso tenemos que rendir bien en estas competencias. Y las pruebas en las que yo estaría participando son los 100 metros planos, 200 metros planos y 400 metros planos. Bueno, yo todo el tiempo vengo compitiendo en estas pruebas, en lo que son 100 y 200, y bueno, este año empezamos con la prueba de 400 metros planos. Es una prueba que la empezamos a hacer desde el campeonato iberoamericano en Lima y pues la verdad estamos con una muy buena sensación también en esa prueba y bueno, lo importante ahora es salir a buscar el podio en estas tres pruebas y ojalá se nos dé. Hemos venido de un proceso de preparación general y poco a poco hemos venido subiendo mucho más el ritmo, la preparación ha sido fuerte, no solo por los entrenamientos que hemos tenido, sino por las condiciones también climáticas, por todas las condiciones que han venido incidiendo en la preparación. Es una preparación la verdad muy fuerte, pero una preparación que nos deja firmes y tenemos confianza en nosotros mismos para salir a correr de la mejor manera las pruebas en las que vamos a participar en el campeonato en Guayaquil. Bueno, yo voy a participar en los 100 metros, en los 200 metros y en los 400 metros. Como venimos haciendo en todas las competencias nacionales, venimos dando lo mejor de nosotros. Claro que ya tenemos pues catados nuestros rivales y todo eso pues porque venimos compitiendo con los mismos siempre. Sin embargo, nunca hay que confiarnos demasiado, ¿no? Tenemos nuestra preparación y tenemos que salir a correr con confianza en nosotros mismos, pero siempre también con humildad y con la firme convicción de que vamos a dar lo mejor dentro de la pista. Claro que sí, ya fui seleccionado ecuatoriano con anterioridad y también tenemos la firmeza en que vamos a poner marca para poder ser parte nuevamente de la selección nacional del Ecuador. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.